La República, Martín Vizcarra, está respondiendo las preguntas respecto a la instalación de un nuevo puente, el puente Montalvo, ese que colapsó en esta zona de Moquegua, escuchemos. Están cargando los camiones y el día martes están llegando 7 camiones, ya están en camino para acá. Y luego vamos a hacer la evaluación del apoyo, hay un apoyo que está bueno, falta el otro apoyo y eso ya tiene que hacerse la evaluación técnica. Presidente, se han recorrido hoy tres puntos críticos de tres regiones distintas de nuestro país. ¿Cuál es el balance general que se puede hacer de estos tres puntos que representan tres regiones distintas de nuestro país? Que la naturaleza está teniendo con las intensas lluvias que están ocurriendo en la costa y sierra sur del Perú, el aumento de los ríos a niveles que está desbordando sus cauces naturales, la activación de quebradas que están generando daño en el curso de las mismas. En consecuencia, lo primero que estamos haciendo en las tres regiones, en las zonas afectadas, es reubicando a las familias que han sido afectadas, a zonas seguras. Según la diferente magnitud que hay en las tres regiones. En esa reubicación, a través de las autoridades locales y regionales y de defensa civil, estamos dándole el apoyo con alimentación y con agua. Porque felizmente aquí donde estamos en Moquegua todavía hay agua restringida, pero hay agua. Pero en el caso de Aplau, como en el plazo de Mirave, no hay agua, se ha cortado el servicio de agua. Entonces se está llevando el agua en cisterna para las viviendas y se está llevando agua embotellada para las personas. Entonces estamos atendiendo. Se está armando donde requieren carpas y módulos para atender a las personas que han perdido su vivienda. Y estamos haciendo el trabajo para restablecer el servicio de agua potable que es fundamental. Según el caso, en algunos sitios nos va a demorar dos días y en otros sitios entre ocho a diez días. Esos son los trabajos que estamos viendo, mientras que restablecemos también la transitabilidad de algunas vías que se han perdido. Justamente algunas vías están bloqueadas en estos momentos. Usted manifestó hace unos minutos que las Fuerzas Armadas van a colaborar también con la entrega de donaciones a través de un buque, ¿verdad? Sí, tenemos el buque de la Marina de Guerra del Perú, el Pisco. Que es un buque especialmente para apoyo logístico. Porque tiene bodegas de gran capacidad, con la cual desde la Ciudad de Lima vamos a enviar ayuda en cuanto a abrigo, en cuanto a alimentación, agua, para los distritos que han sido afectados en Arequipa, en Moquegua y en Tango. ¿Sabes cuánto tiempo, por parte del Ministerio de Defensa, van a venir aquí el Ejército del Perú a apoyar, más o menos un estimado de personal aquí a Moquegua para apoyar? ¿El Ejército ya está apoyando? El Ejército ya está apoyando. O sea, está a disposición aquí la base que tenemos en Moquegua, que está atendiendo todo. O sea, la disposición que ha dado el Ejército es que todo el personal del Ejército apoye a la parte civil. En Tango, el destacamento de Locumba se ha desplegado hasta Ilavaya para atender. En Aplau, en Arequipa, es el cuartel de Arequipa el que ha ido. Entonces, cada quien, con la jurisdicción que corresponde, están atendiendo con todo su personal, y con sus camiones, y con sus máquinas, para poder atender la restitución de las condiciones normales. ¿En otras localidades podrían ser declaradas en emergencia también? Sí. ¿Se han cuantificado las pérdidas económicas? No, porque las pérdidas económicas las tiene que evaluar cada institución. Es decir, en Mariscal Nieto, quien tiene que hacernos los estimados de los daños y la cuantificación en Mariscal Nieto, en la región Moquegua, hace lo propio. Y así en Tangna y en Arequipa. Nosotros solamente evaluamos y verificamos. Pero para hacer la evaluación, normalmente se espera que el fenómeno concluya. Porque si ahorita hacen una evaluación, dentro de una semana, va a estar ya desfasada, porque seguramente va a haber mayor nivel de compromiso de infraestructura. ¿Qué va a ser el mecanismo de financiamiento? ¿Los gobiernos locales y territoriales tienen que atender con su presupuesto? ¿O el presupuesto va a...? Estamos hablando, Presidente, en estos momentos acerca de financiamiento para atender estas emergencias. De manera inmediata, la urgencia, las instituciones tienen presupuesto. Una vez que hagan uso de su presupuesto, en función del monto que hayan usado, pueden tramitar para que el gobierno nacional les restituya ese presupuesto. No se... cuando es en emergencia, no se tramita un presupuesto para que llegue. Ya no sería emergencia. Mientras que hacen el trámite de solicitud, mientras que se ve la aprobación en el Ministerio de Economía, mientras que llegue, ya la emergencia cobró una vida, se llevó una carretera o hizo daños en las viviendas. La emergencia es para que inmediatamente el municipio y la región, con sus recursos logísticos, porque tienen maquinaria, con sus recursos económicos, puedan atender. Y luego hacen el trámite en función de las fichas del monto que justifica, para que nosotros le repongamos ese presupuesto. ¿Y las que no cuentan con recursos? Ah, no. Si hubiera eso, tendríamos que ver. Pero en el caso de lo que hemos visto, no es así, porque sí tienen recursos. Presidente, ¿se quedará un tipo técnico por parte del gobierno nacional aquí en Moquegua para ver los daños? Sí. El responsable de Moquegua, de parte del gabinete, es el Ministro de Transportes y Comunicaciones. Quien va a coordinar estrechamente toda la problemática de Moquegua es el ingeniero Edme Trujillo. El Ministro de Vivienda está encargado de Tangna. El Ministro de Agricultura está encargado de Arequipa. Y así, todas las regiones del Perú tienen un ministro responsable. Eso no exime de que los demás ministros no tengamos que ver la problemática. Pero hay un coordinador específico. Entonces, alguna necesidad específica que tenga el gobierno regional de Moquegua, el municipio de Mariscal Nieto, de Hilo, de Sanchez Cerro, inmediatamente es línea abierta con el Ministro de Transportes para atender las medidas. Presidente, ¿se podrían declarar en emergencia a todas estas ciudades? ¿Cuánto distrito se estaría declarando en emergencia en estas tres regiones? La declaratoria en emergencia parte de una justificación. O sea, no es que se declare en emergencia porque salió en la noticia. Se declara en emergencia porque el ente distrital hace la justificación técnica, el gobierno regional lo califica, le da el visto bueno, lo tramite y nosotros estamos en emergencia. Entonces, tiene que haber un procedimiento. Este procedimiento que antes, cuando yo era gobernador regional aquí en Moquegua, duraba 30, 40, 50 días, nosotros lo sacamos en dos días, en dos días sacamos. Y entonces, lo único que pedimos es que el trámite se haga rápido. Como ya hemos visto que hay un requerimiento de algunos distritos de Sanchez Cerro, de Mariscal Nieto y de Hilo, inmediatamente vamos a coordinar con el gobernador regional para que complemente el informe anterior que recibimos y podemos nosotros inmediatamente, mañana, tramitarlo y el lunes tener la declaratoria de emergencia. ¿Qué es el mensaje para la región de Moquegua? Que estamos aquí, como gobierno, comprometiéndonos a trabajar de la mano con las autoridades de Moquegua para poder recuperar los daños que ha causado las lluvias y el aumento de río Moquegua en nuestra población. Tenemos también una lección que aprender. Con la naturaleza no se juega. La naturaleza tiene su espacio. Muchas veces nos confiamos y ocupamos espacios de las quebradas. Ocupamos parte del cauce del río. Un río Moquegua, que normalmente siempre ha tenido 100, 120, 150 metros de ancho. Lo estrangulamos y queremos que pase todo por 30 metros, por 25 metros. Y entonces, eso puede ocurrir sin problemas un año, dos años, diez años. Pero ocurren años como estos, donde recupera su caudal y entonces genera estos daños. Entonces, vamos a atender la emergencia. Lo estamos haciendo juntos. Pero también, pensando hacia futuro, le pedimos a las autoridades, le pedimos a la población responsabilidad para no ocupar áreas vulnerables y no estar nuevamente en el futuro lamentando pérdidas de infraestructura o incluso, lo que es peor, lamentando pérdidas de vidas humanas. Así que, vamos a trabajar y ten la seguridad que vamos a ver. ¿Se da otro recorrido al presidente? ¿Se da otro recorrido al presidente? Sí. Ahora no. Retornamos a la ciudad de Lima y vamos a la ciudad de Lima para precisamente, estamos convocando a un COEN nacional con todos los ministros para tomar ya las decisiones y lo que hemos visto en Arequipa, Moque, Huaytana, implementar con acciones a nivel nacional, destinar las partidas, el apoyo logístico, los bienes, trasladarlos, todo eso ya de una vez ponernos en acción. Gracias. Gracias.